Amigos continuamos aquí en Cuadra Hortaliza Yo creo que no hay mayor satisfacción para un equipo de trabajo Que inscribir a tus ejemplares abiertos Y que bueno, dos de ellos participen en la final Y que el resultado sea el 1-2 Aquí estamos con la chita Que le llegó a nada al asalto conejo Se convirtió finalmente en el campeón Pero la chita, a pesar de haber entregado todo en la pista Pues también entregan el 1-2 para la Cuadra Hortaliza Por otro lado, pues también queremos aprovechar Tenemos el gusto de estar frente a Uber Klein Que también como jinete está haciendo muy bien las cosas Me tocó ver tu debut y tu victoria en el hipódromo de las Américas Uber Klein Pues un joven emprendedor ¿Cómo inicias en esto Uber? Pues muy chico, a mí me gustó mucho Aquí andamos echándole ganas ¿A quién te tocó montar en la gran final? Al asalto, al asalto conejo ¿Qué representa para ti y para tu carrera? No, pues un orgullo montar un caballo como él Es muy bueno y desde antes ¿Y qué nos puedes decir de la chita? No, pues también es una yegua muy buena y valiente Se dice por ahí que ya iba lastimadita prácticamente a final de la carrera Sí, ya iba de atrás de las patas Pero no dio una buena carrera también Eso es lo que yo comento Uber Fíjate que meter dos ejemplares Estar en la final y hacer el 1-2 Yo creo que no hay mejor regalo Sí, la verdad que sí Y más en la cuadra Primero y segundo Puedes decir, sí, perdió la chita O pues ganó asalto Pero finalmente pues los dos ejemplares son de casa Son de la cuadra Y el resultado pues finalmente se viene para acá Para Puebla Exactamente Donde cuadra hortaliza Bueno, se ha caracterizado Por ser las mejores cuadras de la zona sur de nuestro país Estamos nosotros constatando Pues finalmente el gran cuido que le dan aquí a sus ejemplares Los resultados, bueno, pues no tengo yo que venir a decirlo Sino que ya están avalados y respaldados Recordarán al zorrillo en paz descanse Hoy en día Grandes resultados que dio en abiertos Y bueno, pues sigue la mata dando aquí en cuadra hortaliza Uber, tus planes a futuro dentro de tu carrera Como genera ¿Qué sueña Uber en este momento? Pues echarle muchas ganas Y pues seguirle para adelante Y espero que siga viviendo muchos triunfos Pues confiamos en que así será Realmente pues muy buenas manos Te vemos muy comprometido La verdad es que pues muchas felicidades Y pues amigos de Cuestres Aquí está la Chita Segundo lugar en el abierto de 250 Donde el campeón fue a Salto Conejo Compañero de establo o de cuadra Como ustedes lo quieran llamar Pero ni es nada más la Chita Muchas gracias Uber Gracias por ver el video